Bueno, ya hicimos un ejemplo de cómo podemos configurar un cliente, sus grupos de registro, vamos a pensarlo ahorita, vamos a hacer lo mismo con proveedores. Dentro de proveedores vamos a crear un nuevo proveedor. Dentro de esta parte de proveedores, tan sencillo como que vamos a revisar, ok, falta configuración de compras y pagos, vamos a agregarlo, configuración, compras y pagos. En la parte de ventas lo que hicimos fue justamente generar un grupo de registro que tenía que ver con el hecho de qué número de serie íbamos a ocupar para ahorrar a los clientes. Entonces ahorita tenemos que hacer lo mismo para los proveedores, es lo que nos está solicitando. Entonces dentro de configuración de compras y pagos, vamos a empezar. Ahora, aquí es importante que tomemos en cuenta lo siguiente, los registros de descuento. Nosotros tenemos que definir cómo queremos registrar el descuento. Esto también aplica para compras, digo para ventas, ¿no? Pero la idea aquí es de que nosotros debemos de pensar cómo queremos llevar ese control de los registros de descuento. No es lo mismo vender cuenta de ventas 100, descuentos 10, venta neta 90, a vender cuenta de ventas 90. Eso es importante para la parte contable, sí definirlo, pero también para la parte de ventas, para poder saber cómo estamos haciendo descuentos. No es lo mismo un precio neto que un precio bruto menos descuento. ¿Qué pasa con las compras? Es lo mismo. O sea, yo quiero llevarme mis descuentos a una cuenta de descuentos para después corroborar que esté obteniendo descuentos. ¿Y de quién? ¿Y por qué? Entonces los registros de descuentos yo normalmente lo pongo todos. ¿Para qué? Para que el sistema me diga qué debo de configurar, que vimos varias cuentas, ¿no? Ahora, tenemos recepción en factura. Significa que el sistema va a generar automáticamente un movimiento de recepción mediante un albarán o remisión de compra con la entrada del almacén. Envío de devolución en nota de crédito. Va a generar, cuando yo haga una compra, una devolución de compra, va a generar una salida mediante una remisión de envío de devolución de compra. Redondeo de factura no aplica tanto aquí. ¿Por qué? Porque yo sí quiero los pesos y los centavos. Crear producto a partir del número de producto. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando yo genero una orden de compra por un producto y tecleo un número que no exista, el sistema va a decir, no existe ese dato. ¿Quieres que crea un producto nuevo a partir de este dato? Le podemos decir que sí o que no. Copiar el nombre del proveedor en los movimientos. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque en la contabilidad debo de saber qué proveedor es. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, muchas veces me piden que me lleve el número de identificación fiscal. En este caso se está llevando nada más el nombre. Pero bueno, o sea, puede ayudarnos, ¿no? Número de documento externo obligatorio. La orden de compra. ¿Qué orden de compra me está dando el proveedor? Permitir diferencias en IBE. Calcular descuentos. De facto. Bueno, permitir diferencias en IVA, no. O sea, la idea es de que el sistema calcule el impuesto y nosotros no ajustarlo. ¿Calcular descuento de factura? Sí, porque muchas veces no es tanto un descuento de línea, es decir, por un producto, sino. Pasa esto, ¿no? De que yo compro cuatro productos, cada uno de 2,500. Y cuando yo realice una compra de más de 10,000 o igual o mayor a 10,000 para un proveedor, me va a dar un descuento extra piramidado. Podemos hacerlo aquí. Liquidación entre divisas. Siempre va a ser todas. Es decir, que yo pueda comprar y vender entre todas las divisas sin tener ningún problema. Estos son comentarios. Tenemos aquí costo exacto de devolución obligatorio. Pero, ojo, este dato es bien importante. ¿Qué pasa si yo realizo, y esto aplica más que nada para ventas? Para compras nos pudiera convenir en un momento dado, pero vamos a verlo, ¿no? El escenario, me refiero. Yo, vamos a ponerlo desde el punto de vista de venta ahorita. Realizo una venta a 100, el día de hoy. Dentro de una semana, suben los precios. Entonces, hoy es hoy más 7, suben los precios. Y el día hoy más 8, el cliente me devuelve. Y si yo no pongo esto, vamos a pensar que el sistema de 100 lo subía a 150. Cuando él haga la devolución, puede que me equivoque y lo reciba la devolución a 150. Cuando el original era de 100, y entonces yo le voy a reembolsar a 150. Estoy perdiendo 50. ¿Qué pasa en el caso de las compras? Yo realizo una compra a 100, hoy. Tres días después, o sea, día de hoy más 3, el proveedor baja el precio. Yo realizo esto, la devolución, y el proveedor me dice, Oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas? Bueno, el producto vale 80, te lo voy a regresar en 80. Y si yo no me fijo, entonces el sistema va a tener un descuadre de 20. ¿Por qué? Porque yo compré a 100, y estoy devolviendo a 80, y me estoy aceptando una devolución por 80. Estoy perdiendo 20. Con esto nos vamos a obligar a que no. A que cuando haga yo una devolución, sea por el costo original de la capa que estoy devolviendo. Para esto tengo que hacer un proceso que vamos a ver en videos más adelante, que se llama crear nota de crédito desde la venta o desde la compra, para asegurarnos que viene desde ahí, o liquidarlo exactamente. Pero bueno. Configurar prepago o anticipo al registrar. Es decir, si yo no he pagado un anticipo de compra, o no me han pagado un anticipo de venta, no puedo registrar esta venta o esta compra. Frecuencia de actualización. Bueno, si esto lo vamos a activar, entonces debe de ser a diario. Tiene que validar. Fecha de registro predeterminada. ¿Cuándo voy a registrar yo la orden de compra? La orden de compra la generé el día primero del mes, y yo estoy a 22. ¿Con qué fecha se tiene que registrar? Con la fecha del primero del mes, que es cuando capturé, o con la fecha de trabajo, que es cuando estoy recibiendo la mercancía. Entonces, aquí debe de ser fecha de trabajo para no trabajar. Sin fecha tendría yo que teclearla. Cantidad predeterminada para recepción. Hago un pedido de 100, recibo 20, entonces la siguiente recepción el sistema va a decir que son 80. Eso es todo, ¿no? Tipo de diod, que es una cuestión de México. Permitir eliminar documentos anteriores A. Este es un proceso del sistema que yo, por ejemplo, puedo generar varios pedidos de compra. Pedido 1 al proveedor A, pedido 2 al proveedor A, pedido 3 al proveedor A. Después, llego aquí y genero una nueva factura de compra, y le digo, cópiate las recepciones del pedido 1, pedido 2, pedido 3, y generame esa cuenta por pagar. ¿Qué pasa con el pedido 1, 2 y 3? Los puedo eliminar, y eso es a lo que se refiere. Es decir, nosotros tenemos que establecer una fecha y tenemos que establecer qué pedidos voy a eliminar. Sobre todo porque dice aquí, facturas de compra y notas de crédito registradas. ¿Sale? Por eso hablo de pedidos. Omitir direcciones actualizadas, es decir, si cambian la ficha, no me las actualiza. O sea, ¿qué pasa si cuando creo el proveedor le pongo calle 5, número 1? Y tiempo después, ya que le mandé la orden de compra, él me dice, oye, mi dirección es calle 5, pero número 10. Ah, entonces, esto, si yo lo activo, queda con la versión vieja, con el nuevo lo va a modificar. Entonces, cada vez que yo modifique, el sistema va a ir actualizando. Esto me gusta también, bueno, estas son copias de datos. Esto también me gusta a veces utilizarlo. Ahorita es nuevo, digo, por eso me refiero que me gusta a veces, porque normalmente empieza con comentario y yo voy y elijo. Entonces, si yo quiero durante la operación que siempre empiece con cuenta, le pongo aquí. La primera línea siempre va a ser esto. Por eso es la primera línea. Entonces, no tiene mucho caso, ¿no? Pero entonces vamos a poner esto. Le ponemos cuenta. Entonces, cada vez que el que un documento de compras va a aparecer cuenta. Series numéricas. Y aquí vamos a tomar una serie directamente de la que era lo que entramos a esta zona de configuración, para que me asigne el número de proveedor. Lógicamente, también vamos a poner aquí, ¿sale? Que va a ser las facturas, un C-FAC. Y un C-FAC más para las facturas de compras registradas. ¿Sale? Si quisiera poner los pedidos, sería C-P. ¿Sale? Pedidos de compra. Y, por ejemplo, la CD. ¿Por qué es así? ¿Por qué me lo sé? Porque son justamente C de compras y B de ventas. Eso es todo el chiste, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a poner C-G-ON. Y entonces, aquí vamos a buscar cuál es la cotización de compras. C-O-FER. Porque son ofertas de compra. Y vamos buscando, ¿no? C-A-B. Para las notas de crédito. Y, lógicamente, las notas de crédito registradas son así, con un signo de más. Estos números de series son definidos por Microsoft para la versión en español. Y, lógicamente, hay otra definición para las versiones en inglés. Y se me hacen bastante correctos. ¿Por qué? Porque yo, de ver las series, inmediatamente sé lo que estoy haciendo. Registro de fondo. Las colas de proyectos. Vamos a pensar que yo puedo insertar ventas o compras y el sistema las va a ir registrando en base a una rutina preestablecida a las 6 de la tarde o cada hora, para no tener yo que estar registrando. Esto pudiera ser. Pensemos lo que aplica muy bien para cuando insertamos información desde otros sistemas. Archivar cotizaciones, archivar pedidos. Muchas veces dicen, oye, es que yo quiero tener las cotizaciones guardadas. ¿Por qué? Porque cuando yo una cotización la convierto en pedido, el estándar es el que el sistema la borre. Cuando un pedido lo convierto, o sea, lo registro y lo convierto en factura, el estándar es que el pedido se borre. Entonces, yo para que no pase eso, puedo decirle que pregunte o que archive siempre. Cuentas de débito y crédito predeterminadas para ciertas operaciones que son específicamente para artículos que no son fijos. Por ejemplo, vamos a pensar que, como dice ahí, a partir de un documento electrónico, yo importo el dato y, pues, como no sé qué traiga, vamos a comprar la cuenta de compras o la cuenta de etcétera, ¿no? Es lo que vamos a hacer aquí. Ahora, hecho esto, también tenemos que revisar lo siguiente. Los grupos de registro de proveedor, como hicimos con clientes. Entonces, tenemos proveedores nacionales. Entonces, vamos a buscar la cuenta proveedores nacionales. Normalmente, las cuentas de pasivo empiezan aquí con el 20. Y aquí tengo proveedores nacionales, extranjeros, partes relacionadas y eso. Entonces, tengo la 20, 10, 100. Vamos a ver proveedores extranjeros. 20, 10, 200. Y vamos a ver intercompañías, ¿sale? Partes relacionadas, intercompañías nacionales. Entonces, aquí volvemos a filtrar. Vamos a quitar los filtros. Si se fijan, hay ocasiones que pasa el filtro y hay ocasiones que no, dependiendo en lo que esté buscando. ¿Sale? Bueno, aquí es por las entradas directas. Vamos a ponerle 20, 10, 300. Y 20, 10, 400. Esto es lo que hay que realizar. Ahora, ¿qué otros campos tenemos aquí? Esto es cuando es de proveedor. Cuando son proveedores de servicios, podemos utilizar otro tipo de cuentas. Estos son para liquidar cuando compramos en dólares o en otra divisa que no sea la local. Es decir, ¿dónde vamos a mandar las diferencias por tipo de cambio? Y estas son diferencias por importe, como habíamos platicado, ¿no? Cuando redondeamos factura, que no lo hacemos nosotros. Ahora, yo ya tengo, ya configure los grupos de registro de proveedor. Sabemos que registramos la parte del impuesto. ¿Qué nos faltaría? Bueno, nos va a hacer falta de entrada crear el proveedor. Ahí está. Le ponemos proveedor demo. A partir de aquí, vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a asignarle que este es un proveedor nacional. Pon el grupo de IVA y decimos que es un proveedor nacional. Le vamos a poner los términos de pago, que creamos 30 días. La forma de pago, le voy a pagar por transferencia bancaria. ¿Qué más no estaría? Volvemos al tema. Depende del país. El caso de México es el RFC o el registro de impuestos, el NIT, el RUT, el RUC, como lo quieran llamar. Y vamos, en el caso de México me va a solicitar también el código postal. ¿Por qué? Cuestiones acá de México. Entonces, va a depender mucho de cada país y de los requerimientos legales de cada país. Algo que nosotros podemos agregar también, por ejemplo, aquí es comprobar el formato de fecha, cómo lo vamos a mandar las órdenes de compra y cómo vamos a poner un separador. Por ejemplo, es importante definir ciertos tipos de valores. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar mucho el trabajo. Por ejemplo, las direcciones, el correo electrónico para mandar las órdenes de compra por correo electrónico, etc. ¿Vale? Entonces, ya con esto, lo siguiente es, como hicimos con el otro, nuevo documento, creamos una factura de compra. Ahora bien, esta factura de compra, exactamente el mismo proceso que el anterior, nada más que aquí vamos a tener que poner un número de factura. Lo que vamos a hacer es elegir una cuenta contable. Antes que eso, si se fijan aquí está el IVA, está en los 30 días, ¿no? Vamos a elegir la cuenta y ahora vamos a seleccionar una cuenta de gasto. Estas cuentas de gastos normalmente son, en México, las 60. Y aquí tenemos todos los gastos de salarios y previsión social, por lo cual no voy a meterme ahí. Pero acá sí, y fíjense cómo tenemos definidos algunos valores. Así como en ventas teníamos que era tipo de venta, aquí va a ser compras. Entonces, vamos a poner ahorita teléfono internet, específicamente esta. La vamos a modificar un momento para validar los valores. Sabemos que la categoría de la cuenta es un gasto y lo vamos a meter dentro de una subcategoría. Estas subcategorías pueden aumentarse y disminuirse en función a nuestras necesidades. Ahorita lo vamos a poner como otros ingresos y gastos. Esto es para después hacer un análisis. Y aquí tenemos compra, nacionales, gastos, IVA general y lógicamente IVA general. Esto ya lo tenemos asignado previamente porque ya me he adelantado yo. Pero la idea es que ya está listo. Entonces, seleccionamos la cuenta contable. Vamos a poner la cantidad, que es 1, y le vamos a poner 500 para que me calcule 80 de impuesto. Ahora, hay algo que hace, en el video anterior les dije que íbamos a checar. Pero que se me pasó a activarlo y puse la versión vieja y vamos a poner la versión nueva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, dentro de las configuraciones contables, o la configuración de contabilidad cuando activamos el IVA, también pudimos haber hecho esto. Quiero que el tipo de vista previa de registro me muestre el detalle ampliado. Si tienen dudas de cómo se va a ver esta versión contra la anterior, voy a ver el video anterior. Pero aquí, por ejemplo, también esto. Cuando yo estoy en los diarios, quiero que me muestre solo el importe, o a la antigüita con debe y haber, o todos los importes. Yo, para efectos de las demos, siempre habilito todos los importes para que el contador vea si es, este, el cargo o el abono, dependiendo de la naturaleza de la cuenta y del movimiento. Ahora, aquí, por ejemplo, me faltaba poner MXN o MXP. Y si se fijan, me pone la divisa. Y le vamos a poner aquí peso mexicano. Que es algo importante que también debemos de configurar ya cuando estamos en, antes de arrancar, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, series de banco. Tenemos este de depósito. Vamos a ver si ya existe. Ahí está, depósitos. Y vamos a ver la de conciliación. Aquí la tenemos. Entonces, voy asignando poco a poco, como pueden ir viendo, algunos temas más dentro del sistema. Ahora bien, como ya hicimos ese cambio, lo siguiente es regresarnos acá a la factura. Y vamos a ver con el registro, vista previo de registro. Y entonces, de aquí nos va a mostrar específicamente, esta es la nueva vista, cómo va a quedar el registro después de que lo haga. Ahorita está en modo jerárquico, por lo cual me está poniendo aquí las cuentas. Y acá los movimientos. Entonces, si yo cambio esta situación, cambia un poquito más. Me muestra aquí, no tanto las cuentas de mayor agrupada, sino tal cual como se va a hacer el asiento contable. ¿Ok? Entonces, ya terminado esto, lo siguiente sería registrar. Y lo que vamos a hacer realmente es registrar. Y generamos aquí la factura. Y acabamos. Nos vamos al proveedor. Aquí tenemos 580. A partir de aquí nos vamos a regresar al catálogo de cuentas. Tenemos el catálogo de cuentas. Y ahora sí, filtramos la lista por saldo del periodo distinto de cero. Ya tenemos aquí nuestra operación. La venta del video anterior. La compra de este video. Y aquí podemos ver los gastos ya también. Entonces, como pueden ver, el hecho de ir configurando, es más que nada ir empatando los catálogos de cuentas con los distintos grupos que fuimos creando. Lo mismo va a pasar para los productos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, yo aquí tengo varias cuentas de inventario. Entonces, dependiendo de la compra que yo realice, va a ser la cuenta a la que le voy a ir yo, llamémoslo así, pegando. ¿Sale? Terminamos este video por hoy.